Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se los es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, disculpa por la palabra, wey, César, Diego Herrera, Sateado, Camila, Nadia, Sochi, María Concepción, y Iván. Ay, el mundo también, explútenme el video, wey. Empieza la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y hay tensión. Entra a la cancha el árbitro botanero con los productos ahorita. Bajada de pechito con mucha habilidad. El equipo registra el código Enjoy Up. Tira y grandes premios podrían ganar. Balones, playeras de la selección, pantallas y mucho, mucho más. Disfruta los partidos con tu selección ideal. Pero, supongo que un par de cascos extra servidien. Por cierto, ¿cuáles son los postres típicos para la noche de pesadilla? Ah, solo un par de cosas. Manzanas para morder, acarameladas. Empieza la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y hay tensión. Entra a la cancha el árbitro botanero con los productos ahorita. Bajada de pechito con mucha habilidad. El equipo registra el código Enjoy Up. Tira y grandes premios podrían ganar. Balones, playeras de la selección, pantallas y mucho, mucho más. Disfruta los partidos con tu selección ideal, sabritas. Hola, pa. Hola, amor. ¿Y me quieres? De aquí a la luna y de regreso.